nos dan un trapecio rectángulo como este y nos dicen que esto mide 40 que esto mide 8 y que esto mide 18 puedo calcular cuanto mide x que es esto pues si, usando pitágoras me cojo la altura de aquí esto lo voy a llamar h h es 8 porque he tenido que medir lo mismo que esto esto mide 8 y ahora, cuanto mide esto si esto mide 40 y esto mide x, cuanto mide esto 1 y esto mide 40 y esto mide x, cuanto mide esto no 40x es 40 veces x 40 menos x muy bien y ahora cojo este triangulito y me hago mi pitagorismo hay otra forma más fácil de hacerlo pero lo vamos a hacer así para repasar los productos notables hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 18 al cuadrado ¿cuánto es? 324 igual a 64 más 40 menos x al cuadrado había que redesarrollarle sería cuadrado del primero más cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo que sería 80x de aquí me sale una ecuación de segundo grado lo que sería voy a pasar esto aquí restando quedaría x cuadrado menos 80x más 64 más 1600 menos 324 igual a 0 ¿cuánto es la suma de esos enteros? 64 más 1600 menos 324 1340 me sale una ecuación de segundo grado x igual a menos b sería menos menos 80 más menos raíz cuadrada de menos 80 al cuadrado que es 6400 menos 4 por 1 por 1340 partido de 2 por 1 y esto sería 80 más menos raíz de 1040 partido de 2 80 más menos raíz de 1040 es 32,25 y queda 80 más 32,25 partido de 2 56,125 y 80 menos 32,25 partido de 2 que es 23,875 una de esas soluciones me vale la otra no 56 no me vale porque entonces esto sería más grande la que vale es 23,875 y pim pam y pim pam y darse 3,5 que vale